Acuéstate en tu cama, cierra tus ojitos, respira muy lento, muy profundo, deja que el aire entre por tu nariz y cuando estés lista, saca el aire por la boca como si quisieras inflar un globo imaginario, siente que tus manos, tus pies, tu cuello, tu boquita se ponen flojitos e imagina que tomas de la mano a tu muñeca favorita y despegan volando para ir a un viaje imaginario a un lugar fantástico, en este lugar todo es precioso y tú te sientes muy bien, muy contenta y segura, en este lugar te sientes protegida, todo en este lugar te gusta mucho, hay una cascada de luces de todos los colores que te puedas imaginar y al caer el agua de la cascada suena como una música suavecita, te gusta mucho, esta música te tranquiliza, te relaja, hace que tu corazón sienta mucha paz y alegría, a lo lejos ves a una niña muy parecida a ti, pero un poco más grande, puede ser que seas tú dentro de unos años, la niña grande camina hacia ti, la ves tranquila, sana, sonriente, cada vez está más cerca de ti, hasta que la tienes frente a frente, la reconoces, eres tú cuando seas mayor, tu niña grande te da la mano, te invita pasear con ella por este lugar maravilloso que visitas, te sientes segura y tranquila, juegas con tu niña grande por mucho tiempo, se ríen y disfrutan mucho de estar juntas, la niña grande te muestra una caja, una caja mágica que es solo para ti, la caja tiene chispitas que brillan del color que más te gusta, puede ser rosa, morado, azul, amarillo, el color que tú quieras, y al abrirla, te das cuenta que está completamente vacía, está lista para que la llenes con todo lo que te preocupa, con todo lo que tienes pendiente, con lo que te ha enojado el día de hoy, con cualquier dolor que tengas en tu cuerpo o en tu corazón, puedes ponerlo todo ahí dentro esta noche, por ahora esas cosas no te sirven para dormir mañana por la mañana podrás abrir la caja de nuevo y revisar si deseas algo de vuelta o no, solo sacarás de vuelta lo que tu corazón desee poco a poco vas llenando esta caja de las cosas que no quieres cargar contigo esta noche te sientes más ligera, no es cierto, tu corazón también se siente ligero tu niña grande te da un abrazo cargado de amor, está contenta de estar contigo en este lugar maravilloso, en donde están tranquilas y felices, tu corazón se empieza a llenar de una luz mágica de muchos colores, tantos como el arco iris, esta luz hace que tu cuerpo se sienta cada vez más dormido, más tranquilo, con mucha paz, esta luz te acompañará y protegerá todo el tiempo que duermas, te hará soñar precioso toda la noche y mañana al despertar te sentirás muy descansado, quédate aquí jugando con tu muñeca y tu niña grande que tienes toda la noche para hacerlo en tus sueños, respira muy lento y profundo por la nariz y cuando estés lista saca todo el aire como si te estuvieras desinflando quédate tranquila, en paz, acompañada, relajada, protegida, dormida Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video